Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Formula 1 2016. De fondo vais a estar viendo una carrera en el Gran Premio de Bahrein, en el desierto, con el Renault. No sé por qué me ha dado por hacer el gameplay con el Renault, pero me parece un coche que es muy vistoso. Es una marca que le tengo mucho cariño por esos años tan durados que tuvo Fernando Alonso en la escudería Gala. Y bueno chicos, pues a lo que voy. En este vídeo quiero tratar un tema bastante breve y es si queréis que haya un preguntas y respuestas. Siempre cuando estoy en directo o por Twitter mismamente hay veces que recibo menciones que me preguntan Oye Caiman, ¿por qué no haces preguntas y respuestas? Y bueno, sinceramente sí que me gustaría hacerlo, lo que pasa es que siempre que me propongo el hacerlo no me llegan las preguntas, digamos, suficientes como para hacer un vídeo de unos 5-7 minutos, que digamos que es el objetivo que tengo. Sí que es cierto que me llegan algunas preguntas, algunas la verdad que pasan un poco los límites de la coherencia, por eso os quiero pedir que si queréis participar simplemente tenéis que dejar un comentario en este vídeo o mencionarme por Twitter que lo tenéis aquí en la descripción, tanto mi Twitter como mi Instagram. Lo dicho chicos, si queréis participar simplemente pues tenéis que dejar un comentario en la descripción de este vídeo formulando una pregunta de lo que sea. Me podéis preguntar cualquier tipo de cosas, siempre y cuando pues lo dicho no pasé los límites de la coherencia. Me podéis preguntar, pues yo que sé, pues cualquier tipo de cosa respecto a Fórmula 1, respecto a mi vida personal, siempre y cuando pues la pueda responder, ya que yo siempre pues intento responder casi siempre a todos y cada uno de vosotros. Sí que es cierto que me estáis echando un poco en cara, que últimamente cuando estoy en directo, pues no suelo leer tantos comentarios como leía antes, y os voy a explicar el por qué pues no leo tantos comentarios que cuando estaba antes en directo. Lo voy a sincerar con vosotros en cuanto a que cuando metí el subido en este de 4.000 suscriptores a 7.000, que fue creo que en un mes creo que subí esos 3.000 suscriptores. La verdad chicos que recibí mucha gente pues que no le gusta lo que hago, y hay que decir que día a día pues estoy consiguiendo que esas críticas pues sinceramente, pues me den un poco igual y me lo tomo un poco a risa ahora ya la mayoría de las veces, y estoy muy contento en el aspecto de que estoy aprendiendo a llevar ese tipo de lado negativo que conlleva el subir vídeos a YouTube, el hecho de ser YouTuber. Entonces, como cuando estoy en directo no leo comentarios, y el por qué es básicamente pues porque hay mucha, muchos, bueno, ahora ya muchísimos menos, hay muchos pues que suelen ser negativos y por eso pues suelo leer muy de vez en cuando en directo algunos comentarios para no tener que leer esos comentarios negativos. Aunque decir chicos que próximamente ya estáis viendo que ahora pues estoy interactuando un poquito más con los directos porque es un tema que ya estoy aprendiendo a llevar un poquito mejor y a tomármelo un poco con humor, que es como de verdad hay que tomarse estas cosas, pero sí que es cierto que ya no lo hago con tanto ímpetu como antes, porque antes pues he de decir pues que igual de 10 personas 9 eran comentarios positivos o que interactuaban con el directo y ahora pues de 10 comentarios, ahora ya menos porque ya ha pasado un poco estos meses un poco negros en mi canal por así decirlo, porque fue el meter el subidón este de 4.000 a 7.000 que he de decir porque fue porque YouTube pues no sé por qué, pues me puso en lo mejor del momento, me puso en recomendados en la página principal y por eso pues metí ese subidón. Hay mucha gente pues que no sé si es, no sé por qué es exactamente, no sé si es envidia o simplemente pues dicen, ha subido un poquito, vamos a intentar hatearlo. Sinceramente no lo sé, pero ya os digo que es algo que me está empezando a dar bastante igual, aunque es decir que antes pues decía que me daba igual y en sí pues sí que me jodía un poquito esos comentarios pues que intentaban destruirte. Así que bueno chicos, me voy a ir a un poco de las ramas. Por ese motivo me gustaría hacer vídeos de preguntas y respuestas bastante más a menudo, en los cuales pues me dejéis vuestro comentario, simplemente pues lo dicho, dejarme vuestra pregunta y yo sacaré un guiazo en el vídeo porque sé que a fin de cuentas os hace ilusión, a mí me la haría, a mí me la haría que un youtuber pues que no sé qué sigo pues me pusiera en un guiazo en un vídeo suyo haciendo caso a una pregunta que le he propuesto y que me dé un poquito de su tiempo para responder a esa pregunta. Yo creo que es una idea que me gustaría llevar a cabo, hacer yo que sé, pues unos dos vídeos al mes de preguntas y respuestas, de preguntillas que me hagáis vosotros y no sé, yo creo que es una idea bastante interesante también para vosotros para que podáis participar un poquito más en el canal y coger ese peso que a mí me gusta que tengáis pero que por X o por Y pues últimamente no estáis teniendo tanto como a mí me gustaría pero es por lo dicho chicos, es porque me quiero, por así decirlo, desvincular de esos comentarios tan negativos que suelo recibir en algunos directos. Es que he de decir que, sí, diréis, Caiman, pero es que hay mucha más gente que te apoya y sí, estoy completamente de acuerdo, pero también hacerme caso que cuando un youtuber dice eh, no, a mí no me afectan los comentarios negativos, eh, eso es mentira entre comillas porque sí que es verdad que te quedas más con un comentario negativo que con 100 positivos y eso es a mí hay veces que es lo que me pasa y por eso hay directos en los que no leo tantos comentarios como leía antes. Dicho esto chicos, evidentemente en el futuro pues seguramente que vuelva a leer más comentarios en directos o no, la verdad que no lo sé, pero bueno, para eso hago esta sección de vídeos espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la carrera y que me dejéis vuestro comentario en el feedback del vídeo. ¡Hasta la próxima!